El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Viernes 4 de Marzo, del Libro de Isaías. Esto dice el Señor Dios. Dios, grita a pleno pulmón, no te contengas. Alza la voz como una trompeta. Denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Consulta en mi oráculo a diario. Desean conocer mi voluntad. Como si fuera un pueblo que practica la justicia y no descuida el mandato de su Dios, me piden sentencias justas. Quieren acercarse a Dios. ¿Para qué ayunar si no haces caso? ¿Mortificarnos si no te enteras? En realidad, el día de ayuno hacéis vuestros negocios y apremiáis a vuestros servidores. Ayunáis para querellas y litigios y herís con furibundos puñetazos. No ayunáis de ese modo si queréis que se oiga vuestra voz en el cielo. ¿Es este el ayuno que deseo en el día de la penitencia, inclinar la cabeza como un junco, acostarse sobre saco y ceniza? ¿A eso llamáis ayuno día agradable al Señor? Este es el ayuno que yo quiero. Soltar las cadenas injustas. Desatar las correas del yugo. Liberar a los oprimidos. Quebrar todos los yugos. Partir tu pan con el hambriento. Hospedar a los pobres sin techo. Cubrir a quien ves desnudo. Y no desentenderte de los tuyos. Entonces surgirá tu luz como la aurora. Enseguida se curarán tus heridas. Ante ti marchará la justicia. Detrás de ti la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá. Pedirás ayuda y te dirá, aquí estoy. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé. Cometí la maldad en tu presencia. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú, oh Dios, tú no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. El Señor esté con usted de lectura del santo evangelio. Según San Mateo, en aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús le respondió, ¿cómo pueden llevarlo todos los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El ayuno siempre ha tenido el sentido de privación y de renuncia. Veamos hoy el aspecto de la privación. Ayunar consiste esencialmente en privarnos del alimento y ese es realmente el origen de la palabra ayuno. Pero en general es referido a cualquier clase de privación y más hoy en día. Y es necesario hoy en día de verdad ayunar, privarnos de él. Y en este pasaje de hoy de San Marcos, Jesús lo que busca es redimensionar esta práctica del ayuno. No quedarnos en la práctica externa, sino ir un poco más allá. Que nuestras privaciones voluntarias nos ayuden de verdad a llevarnos a Dios, a dejar que Dios sea el que nos satisfaga realmente. Por eso hoy viernes de cuaresma buscamos abstenernos, buscamos ayunar, buscamos privarnos de él. Para sentir que nos acercamos más a Dios, que estamos más cercanos a él. Porque hay veces de verdad hay muchas cosas que nos están alejando de Dios. Y privarnos de esas cosas nos van a acercar más a él. Y vamos a sentir su presencia de amor, de misericordia. Vamos a sentir toda su luz. Que tengas un lindo día y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que siendo sobre ti te acompañe hoy y siempre. Oh María, concebida sin pecado, roga por nosotros que recurrimos a vos. Santa Rita de Casa intercede por mi necesidad.